Mira, yo Leonardo de profesión carnicero y padre de Lorena, en pleno goce de mi facultad de físicas y mentales, declaro heredera universal y única destinatario de todos mis bienes a mi hermosa hija Lorena. ¿Vos crees que mamita no te da cuenta que esta es la letra de la nena? Esa es tu letrita. Mi papito pronto se va a poner bien y va a vivir muchísimos años Lorena. Ay, no se va a curar entonces. Ay, ma, no seas pesimista. No me mates la ilusión que yo todavía soy de una inocente criatura, madre. Suscríbanse a mi canal y pasen por el canal de Pepe Urricane.